El desafío de la educación, de la conectividad, el desafío de la escuela de robótica, de la educación inversa, son mecanismos que necesitan imperiosamente tener una comunicación activa, fluida, rápida y de gran volumen. Por eso, más allá de la cuestión económica, que sí que es muy importante, cuanto más volumen tenés, más barato te sale, pero también tiene que ver con el desarrollo presente y futuro en lo que hace a las políticas de Estado propias de nuestro gobierno. A propósito de esto, y lo que decía recién el colega, su candidatura, posible gobernador de la provincia, la posibilidad de continuar con otro tipo de proyectos conjuntos con los demás gobernadores de la provincia. Estas son políticas de Estado, son políticas de Estado que hay que respetarlas, quien tenga la responsabilidad de gobernar la provincia las debe respetar, porque es algo de lo cual se ha apropiado el misionero. Esto es una cuestión estricta de identidad también nuestra, de esa liberación, de esa autonomía, de ese misionerismo que siempre nosotros hablamos, decimos y practicamos todos los días. Esto es una política de Estado, y como política de Estado el pueblo quiere seguir reafirmando esas políticas, y lógico, quienes tenemos la responsabilidad política en los diferentes espacios, en el caso nuestro, desde el espacio de la renovación, vamos a profundizar estas políticas en una integración regional mucho más fuerte todavía que se va a ir dando a lo largo de estos años. Vicegobernador, una preguntita, ahora en este año electivo, en este año que es muy importante, este funcionamiento de más, porcentaje a gran mayor, a mayor escala con la tecnología es muy importante para todos aquellos que juegan en este año electivo, ¿no? La tecnología es fundamental, saber utilizarla, saber implementarla, saber desarrollarla. Y hay espacios donde la tecnología no es valorada, ¿no? Y que tiene que ver, como yo lo decía recién, con la utilización del tiempo. Porque se habla de velocidad, ¿qué significa la velocidad? Acortar el tiempo. Y hoy lo que impera en la vida de cada uno de nosotros es el tiempo. Lo que nosotros más queremos es acortar los tiempos de las cosas que hacemos. El tiempo vale mucho. Bueno, en conectividad el tiempo vale aún más. Si nosotros hoy hablamos de una fibra que reduce miles y miles de kilómetros, significa que va a llegar con mayor velocidad, o sea que va a acortar más el tiempo. En esa cuestión de volumen y tiempo que hablamos, que son fórmulas matemáticas que hacen a la vida cotidiana de tener que ordenar la vida de cada uno. En el trabajo, en la empresa, en la generación de diferentes actividades que uno va desarrollando. Así que por eso, más allá de ser una puerta de entrada muy importante que va a beneficiar a cerca de 25 millones de personas donde atraviesa esta red, ¿no es cierto? Tiene que ver también con el desarrollo y el crecimiento de los diferentes pueblos por donde lo va a ir atravesando. Y uno de ellos que se ilumina es nuestra provincia. Se ilumina la provincia en materia de conectividad. Esa es la palabra justa como para que la gente tenga una idea. Es como que vos tenés un lugar donde vas poniendo luces y de pronto, en dos o tres días, a veces, todo ilumina. Bueno, esto es algo muy parecido con una velocidad mucho más. Una conectividad que suma a muchas provincias y a la vez a un país vecino, ¿no? Sí, sin duda que va dando garantía de calidad de prestación de servicio en el resto del norte de la Argentina, que es muy importante. ¿Esta oportunidad se da, vicegobernador, porque la provincia está preparada a través de Marandú, si no, no se podría hacer? Ya se hizo un trabajo previo. Bueno, eso también tiene que ver con la seriedad que han tomado los diferentes gobiernos provinciales, las obras de infraestructura que se realizaron en años anteriores. Misiones ha sido una provincia que ha tomado con extrema seriedad, responsabilidad, respeto y decisión de que la fibra óptica llegue a todos los misioneros. Tenemos la infraestructura. Las otras provincias también han generado esa infraestructura. Entonces, hoy nos permite a nosotros simplemente la llegada de la fibra óptica, la conectividad, y que después comience a iluminarse toda la provincia en un momento determinado a partir del día de hoy.